Gracias Mariano, justamente veíamos hablar a Cecilia, quien había anunciado una idea de fuga con una importante cantidad de dinero hace un año atrás. ¿Se recuerdan también de Marcelo Piloto con esa verborragia que lo caracterizaba y que decía que Paraguay es un país corrupto de impunidad y donde se maneja mucho dinero? Bueno, esta fuga lo demuestra. Paraguay es el paraíso para los criminales, así definía a nuestro país el mafioso y asesino Marcelo Piñeiro Vega, más conocido como Marcelo Piloto. La fuga de 76 reclusos de la cárcel de Pedro Juan Caballero reconfirma lo sostenido por el criminal brasileño, quien en enero del 2019 declaraba al prestigioso diario New York Times que el soborno está institucionalizado en Paraguay, donde todos tienen un precio dependiendo del rango que ostentan. A casi un año de aquella publicación, la ministra de Justicia alertaba de un informe de inteligencia penitenciaria acerca de un plan de fuga a cambio de 80 mil dólares. Tenemos información, como ya se les adelantó, información de inteligencia penitenciaria, que habla de un plan de fuga o eventual rescate de líderes del primer comando capital de uno de los centros penitenciarios del norte que creemos que es Pedro Juan Caballero y que para ello se está ofreciendo para ejecutar el plan una recompensa de 80 mil dólares. Pero esta vez no hubo ninguna inteligencia penitenciaria que alertara de la fuga masiva, ya que la oferta habría sido duplicada en el peor de los casos. Según Marcelo Piloto, con el pago de 100 mil dólares empiezan a sentarse las reglas y generar confianza para luego empezar a pagar entre 2 mil y 5 mil dólares mensuales. Si estos son los montos iniciales, no resulta descabellada la hipótesis de que no hubo ninguna fuga, sino que literalmente salieron por la puerta grande. Realmente hay una hipótesis dentro de la investigación de que esto no ocurrió realmente en un solo día ni por el hoyo del túnel. Realmente la hipótesis que se cree es que fueron saliendo en diversos momentos, en diversas tandas. Pero el criminal brasileño dejó una reflexión más radical al decir que los políticos están al mismo nivel de las organizaciones delictivas, ya que roban todo y matan gente de manera indirecta. Es por eso, probablemente, que desde algunas instituciones del Estado que deben tener mayor protagonismo en la detección de actos o golpes criminales, como es el Ministerio de Inteligencia, se limitan a pedir a la gente que se acostumbra a pequeñas derrotas como ser la fuga de 76 delincuentes. La lucha contra el crimen organizado va a ser permanente y siempre vamos a tener que lidiar con este tipo de hechos lastimosamente. Esa es una batalla que va a ser permanente y tenemos que estar acostumbrados donde van a haber pequeñas derrotas, grandes victorias. Ustedes se dieron cuenta o supieron de los 347 kilos de cocaína incautadas hace poco, hace horas, y bueno, eso fue un gran logro. Y ahora tuvimos una pequeña derrota y bueno, pero se está trabajando. La fuga este domingo de los 76 reclusos es la segunda más relevante en cuanto al número de evadidos, ya que en febrero de 1998 se escaparon 108 internos de la prisión de Boscada.